Si tuvieras fe como un grano de mostaza Es lo que dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Es lo que dice el Señor Le dirías a ese problema Muévete, muévete Le dirías a ese problema Muévete, muévete Si hay problemas moverás, moverás, moverás Si hay problemas moverás, moverás, moverás Si tuvieras fe como un grano de mostaza Es lo que dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Es lo que dice el Señor Tú le dirías a ese problema Muévete, muévete Tú le dirías a ese problema Muévete, muévete Si hay problemas moverás, moverás, moverás Si hay problemas moverás, moverás, moverás Música Si tuvieras fe como un grano de mostaza Es lo que dice el Señor Es lo que dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Es lo que dice el Señor Tú le dirías a ese problema Muévete, muévete Tú le dirías a ese problema Muévete, muévete Si hay problemas moverás, moverás, moverás Si hay problemas moverás, moverás, moverás Música Reprende al diablo y tiene que correr Porque la sangre de Cristo tiene poder Reprende al diablo y tiene que correr Porque la sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Aquí si hay una, aquí se ora Se alaba a Dios a toda hora Aquí si hay una, aquí se ora Se alaba a Dios a toda hora Amén, amén, amén Amén, 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 amén Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder Tienen manos pero no palpan, tienen ojos pero no ven Tienen boca pero no hablan y no tienen poder No tienen poder, no tienen poder La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Amén, 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 amén Reprende al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Aquí si hay una, aquí se ora Se alaba a Dios a toda hora Aquí si hay una, aquí se ora Se alaba a Dios a toda hora Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén 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 Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti La inspiración de mi canto, hoy eres tú mi señor Padre yo te quiero tanto, tú eres dueño de este amor Porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría Porque juraste el quebranto que a mi alma en ti tecía Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida La inspiración de mi canto, hoy eres tú mi señor Padre yo te quiero tanto, tú eres dueño de este amor Porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto que a mi alma enticecía Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás como se glorifica Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si con fe es lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica Si con fe es lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida La dulce presencia de Dios está en este lugar Su santo espíritu sobre su iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar Su santo espíritu sobre su iglesia se va a derramar Solamente alávale, solamente alávale, solamente alávale con el corazón Si quieres sentir tú también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir tú también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Solamente alávale, solamente alávale con el corazón Solamente alávale, solamente alávale con el corazón Solamente alávale, solamente alávale con el corazón Yo edifique mi casa sobre la roca, la edifico, siendo Cristo la clave y el fundamento para mi ser Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca, porque está sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca Yo edifique mi casa sobre la roca, la edifique Siendo Cristo la clave, siendo Cristo la clave y el fundamento para mi ser Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca Yo edifique mi casa sobre la roca, la edifique Siendo Cristo la clave, siendo Cristo la clave y el fundamento para mi ser Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, 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 machácalo con su poder La sangre de Cristo tiene poder Si señor La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Quiero andar mi señor por tus cenas de amor Elevándome más y más Por lo que era impartiendo alegría y solas Pero llena de tu bondad Mi sendero de amor llena Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde yo voy Dejé cerca de ti, oh mi buen salvador No permitas, señor, jamás Que yo vague sin luz, sin destino y sin paz Pero llena de tu bondad Mi sendero de amor llena Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar ya no esté de tu amor El camino por donde yo voy La jornada a jugar Más pronto terminará Y no habrá más sufrir allá Permíteme cantar, amigo, en salvador Mi sendero de amor llena hoy Mi sendero de amor llena hoy Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar ya no esté de tu amor El camino por donde yo voy El camino por donde yo voy